había uno había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás muy bien entonces acá aparecen pues un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás bien vamos a seguir leyendo los versos que siguen para ir describiendo estos seres vivientes el primer ser viviente era semejante a un león y el segundo era semejante a un becerro el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un aida volando y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir ya bueno hasta ahí se describe la 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 visión de estos seres no entonces vamos a ir identificando primero el mar de vidrio y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal en el libro en el libro que les he dejado no sé si lo han sacado o lo tienen a la mano el de George el don el apocalipsis de juan un comentario él dice si lo tiene ahí puede buscar en la página 68 da una descripción bastante interesante el aspecto del mar de cristal o semejante al mar de cristal 15 2 también en la página 67 si del libro que les he dejado un comentario sobre el apocalipsis de juan él dice que el mar delante del trono no era de vidrio definitivamente no era de vidrio sino algo parecido al vidrio ya hay que recordar eso la semejanza siempre está ahí el trasfondo del cuadro se encuentra en el antiguo testamento como ya saben pues toda relación que viene el apocalipsis está su su figura está en el antiguo testamento en la visión de dios concedida a los ancianos de israel había debajo de sus pies con un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está en sereno eso está en éxodo 24 versículo 10 en la visión también dice que tiene ese quien sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido sobre sus cabezas y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro está en ese capítulo 1 del 22 al 26 ante el templo de salomón había un mar de bronce recuerdan el templo de salomón de reyes 723 había mar de bronce en la plataforma donde estaba su trono entonces este mar de vidrio es mencionado solo una vez más en el apocalipsis en este caso en el pasaje que hemos leído Juan vio la similitud del cristal mezclado con fuego con los mártires victoriosos de pie delante del mar de vidrio llevando sus señas de victoria cantando la canción de Moisés y la canción del cordero entonces la figura que Juan está viendo en el mar del cristal tiene también su relación con el antiguo testamento en la visión de Ezequiel cuando ve también los seres de Ezequiel entonces hay similitud no es una visión nueva y hay una similitud con Ezequiel ahora este autor da una propuesta para la interpretación de este mar de cristal dice así miren el significado de este mar de vidrio ha sido interpretado de distintas maneras primero dice hay un indicio claro de su significado simbólico en este libro algunos ven un símbolo de la distancia que separa a Dios en su santidad del mundo caído y malo entonces este mar dice la primera interpretación que se le puede dar es una barrera de separación entre el estrado de Dios el trono de Dios y el mundo caído hay una separación este mar de cristal simboliza eso algunos otros dicen ven un símbolo de distancia entre el Dios majestuoso lleno de eterna pureza y la omnisciencia de Dios de todo lo que ocurre en el mundo nada obstaculiza la visión de Dios para su penetración en las profundidades entonces dice que este mar de cristal también podría simbolizar la omnisciencia de Dios que el desde su trono puede visualizar y observar todo en detalle y sin que nada se pueda esconder de sus ojos el mar de cristal lo refleja así entonces este mar de cristal se puede entender de esa manera con lo que la información nos da también se aparece en el libro de Ezequiel en la visión de los cuatro seres que Ezequiel ve donde está también esta figura ahora pasamos a la esto lo he usado del libro que les he dado en la página 68 ahí lo puede usar para poderlo revisar un poco más ahora luego pasamos al tema de los cuatro seres vivientes que nos relaciona también en el verso 6 pastor disculpe que sea terco pero antes de pasar al siguiente tema sigo teniendo esa duda antes de ver los cuatro seres vivientes cuál era la duda en Mateo 5 34 dice que el cielo es el trono de Dios y en Apocalipsis 4 3 menciona de que el trono de Dios está en el cielo entonces es o no es o es que es y está de repente de repente puede relacionarse con las dos cosas cómo lo cómo lo podemos describir podemos usar la palabra de distinta manera por ejemplo si yo digo el cielo es el trono de Dios significa que el cielo como tal es su morada como lo arma pero si yo si yo veo otros pasajes puedo ver que la morada de Dios no está en ningún lugar o sea pero Dios no necesita de un lugar la eternidad es la eternidad pero la la expresión el lenguaje se usa más para hacernos entender a nosotros de alguna manera lo que no se puede entender de Dios entonces podemos usarlo de manera indistinta pienso yo claro porque o sea yo estaba leyendo justo ahora y estaba agarrándote bien o este de internet entonces podría deducir de que el cielo es y bueno está y es el trono de Dios donde bueno el tercer cielo como tal donde gobierna Dios por ejemplo en la interpretación judía había clasificaban en distintos niveles de cielo primero segundo tercer cielo tercer cielo entonces para poder entenderlo pero en realidad siendo más objetivos Dios no hay nada que lo contenga tu expresión de decir el cielo es mi trono es para entender nosotros la idea de cielo también denota un lugar inalcanzable pues el cielo para nosotros es un lugar inalcanzable no podemos llegar está más allá de la galaxia sí entonces quizás podemos manejar los términos de manera indistinta es y está dependiendo la connotación que se le dé para no dar una para que no se piense que se está contradiciendo claro está bien pasado de repente los interrumpí está bien cualquier duda se expresa no hay problema si hay algo que añadir o hay una información más está bien perfecto bienvenido mejor porque ampliamos así cuando hay una hay debate hay algo que añadir la clase se enriquece va bien se enriquece me parece que cuando dice que en el cielo está su trono y y en la tierra sus pies está como queriendo enseñarnos que está en todos sitios claro es una es una figura literaria es una forma de describir lo que es Dios porque bueno la tierra es estrada de sus pies es una manera cultiva de decir lo grandioso que es Dios porque el cielo donde está pues donde está la mora de Dios para nosotros el cielo es el firmamento el firmamento es lo que tú miras alza tus ojos y ves donde están las nubes donde se pueden reflejar las estrellas pero si salimos de ese de esta atmósfera vamos a seguir viendo que hay espacio 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 no llegamos nunca al trono de Dios bueno porque el cielo es otra dimensión es un lugar espiritual es una dimensión distinta a la que nosotros conocemos como lo terrenal lo que vemos la tierra las nubes las estrellas eso lo podemos ver pero el cielo la dimensión de Dios es otra que vamos a llegar vamos a llegar a ese lugar no te preocupes Alexi vas a llegar de todas maneras nos vamos a estar ahí sentados en los 24 ancianos bueno tomando la expresión de eso que momento glorioso será en realidad ponerse a pensar en ese en ese instante de estar de pie delante del trono de Dios imagínense esa ese momento de pie delante del trono de Dios como estaban las almas de los decapitados lo siento la multitud vestida de ropas blancas que estaban de pie delante del trono de Dios va a ser grandioso Juan tuvo la la bendición de tener esa visión bueno pero eso se va a hacer realidad en un momento y a los cuatro seres se han se han descrito como seres ese es un dato importante son seres cuando se refiere a seres es tangible así es son creación creación tangible es una creación tangible no es una figura no es un símbolo sino son seres seres ahora estos seres se clasifican o se mencionan solo a cuatro cuatro seres ahora nuevamente venimos a la numerología de la apocalíptica no recuerda que los números tienen bastante importancia en el entendimiento del apocalipsis no o el género apocalíptico que significa el número cuatro no dentro de la apocalíptica no significa el mundo el cuatro los cuatro puntos cardinales más adelante vamos a ver que hay cuatro ángeles que están deteniendo los cuatro extremos de la tierra para ser desatados en un momento así que el número cuatro en la apocalíptica siempre significa la totalidad del mundo es el número del mundo entonces acá está hablando de que hay cuatro que es un total no es un total y que está representado por diferentes rostros representados por tres rostros de animales dos animales uno de una ave y uno de una de un ser humano son cuatro representaciones que cada uno de ellos tiene indistintamente y que tienen ojos que cubren tanto por delante y por detrás y que además tienen alas tienen alas seis alas cada uno tiene seis alas y que su trabajo o su misión su labor dentro de ese escenario del trono es sin cesar decir santo 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 es el señor dios todopoderoso entonces hay una descripción de estos seres y también una función que realizan estos seres entonces vamos a ver algunos elementos propios de estos seres primero vamos a ver en el antiguo testamento para traer más información más luz para alumbrar este pasaje y vamos a ver si en algún otro momento hay una visión del trono de dios donde aparecen seres también entonces inmediatamente a donde nos vamos Isaías o Ezequiel vamos a ver Isaías primero vamos a entonces capítulo seis Isaías capítulo seis versículo uno y dos o a partir del dos del dos lanzamos Isaías primero que dice Isaías por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban el tres y el uno al otro daba daba voces diciendo santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria gracias hermano entonces vemos que en la visión de Isaías capítulo seis versículo dos aparece serafines seres angelicales que tenían seis alas también tenían seis alas hay una correspondencia en Juan capítulo cuatro él está viendo a cuatro seres vivientes que tienen seis alas entonces hay una similitud Isaías está viendo la visión del trono de Dios que hay serafines que tienen seis alas pero además en Isaías se menciona que la misión de estos serafines eran dar voces diciendo santo santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria entonces una labor de adoración al señor que está sentado en el trono en el caso de Isaías y en el caso de Juan también vemos que estos seres vivientes no solamente tienen seis alas sino que también tienen la misma visión adoración al señor con las mismas palabras santo 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 señor Dios todopoderoso entonces hay una similitud de funciones en Isaías hay esta función de adoración y en en el apocalipsis también hay una función de adoración y hay una correlación con alas tienen seis alas y acá también tienen seis alas la única diferencia que en el apocalipsis se menciona que tienen ojos llenos de ojos y que tienen diferentes rostros cada uno de estos seres vivientes que Isaías no lo menciona pero si hay una correlación de algunas otras cosas entonces por ahí me está dando un poco de luz la visión de Isaías me está mostrando que estos que están dando adoración a Dios son seres angelicales serafines en este caso y que están en una función permanente de adoración por ahí yo ya puedo traer un poco de información para aclarar a Juan lo que Juan está mostrando son seres espirituales que están en función de adoración a Dios hasta ahí Isaías nos da un poco de luz ahora el otro pasaje que habla de otra visión donde se mencionan a los seres es en Ezequiel a ver buscamos Ezequiel uno dieciocho no la tiene hermana lea uno dieciocho dice y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de los cuatro pero casi todo Ezequiel uno pastor este habla de los seres vivientes y en el diecinueve dice y cuando los seres vivientes andaban las ruedas andaban junto a ellos y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra las ruedas se levantaban ya 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 que Ale usted 17 ¿no? y el 27 dice y vi apariencia como de bronce relujiente como apariencia de fuego dentro de ella de retor desde el aspecto de los lomos para arriba y desde los lomos de abajo y de apariencia de fuego bajo la del arcoiris como ha visto también ahí estaba también ¿cuál está leyendo hermana? 17 y 27 28 también pastor ¿pero de qué capítulo? de Ezequiel 1 ¿Ezequiel 1? sí pastor ahí está todo ya ¿cuál ha leído? 18 18 18 18 18 pero del 8 hasta el 10 también están ahí del 1 al 8 el 10 1 8 9 10 casi todos los lo que las características que tiene ahí en Apocalipsis con Juan está aquí en Ezequiel también pastor ya perfecto vamos a leerlo ya para que se entienda bien la la idea versículo 3 hermana ya por favor versículo 3 ya vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Busi en la tierra de los caldeos junto al rey al río al río cueva vino ahí sobre la mano de Jehová y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolviente envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refugente y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes ahí está y esta era su apariencia había en ellos semejanza de hombre cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centellaban a manera de bronce muy bruñido debajo de sus alas a sus cuatro lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados con las alas se juntaban el uno al otro no se volvían cuando andaban sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda de los cuatro así mismo había en los cuatro cara de águila así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima cada uno dos las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos y cada uno caminaba derecho adelante hacia donde el espíritu les movía que anduviesen que anduviesen andaban y cuando andaban no se volvían cuando a la semejanza de los seres a la semejanza de los seres vivientes su aspecto era como de carbones de fuego encendido como visión de achones encendidos que andaban entre los seres vivientes y el fuego resplandecía del fuego serían relámpagos y los seres vivientes corrían y volvían a semejanzas de relámpagos mientras yo miraba los seres vivientes he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito y los cuatro tenían una misma semejanza su apariencia y su obra eran como rueda de medio de rueda cuando andaban se movían a sus cuatro costados no se volvían cuando andaban y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de los cuatro siguen no está bien hasta ahí nomás está bien ya bastante información entonces la visión que tiene Isaí Ezequiel capítulo 1 nos está dando información de similitudes en la visión de Juan en este caso está mencionando cosas que Isaías no menciona como por ejemplo acá ya menciona la cantidad también es igual y menciona también que cada ser cada uno de ellos tenía cuatro caras y son las cuatro caras que Juan ve en cada uno de estos seres vivientes con la diferencia que cada uno de los que ve Ezequiel tenía cuatro las cuatro caras Juan ve que cada uno tenía una cara distinta pero los aspectos pero están las imágenes ¿no? sí de cerro ajá y luego también coinciden no es que son coincidentes no es que parece están ahí las imágenes ya Ezequiel la visión de que está teniendo en el capítulo 1 la visión también de la gloria divina de la gloria de Dios como lo titula la reina Valera la reina Valera en el capítulo 1 lo titula la visión de la gloria divina entonces lo que está viendo Ezequiel es a Dios en toda su esplendor en toda su gloria de la misma forma lo está Juan quiere decir que la visión que tiene Ezequiel también va acompañada de estos seres de la misma forma que Juan lo ve en el apocalipsis y que Isaías lo ve representado en Serafín entonces si yo analizo y veo la presencia de seres angelicales en Isaías la presencia de seres en Ezequiel y la presencia de seres en apocalipsis entonces yo puedo llegar a una conclusión que los seres vivientes que está viendo Juan son seres angelicales por las funciones que veo que se dan en Isaías funciones de adoración al Señor y también por las representaciones que tiene Ezequiel entonces yo puedo concluir sin temor a equivocarme que esos seres vivientes que Juan ve son seres angelicales y que están en una función permanente de adoración pues no hay duda ahí no hay ninguna equivocación al afirmar de que estos cuatro seres vivientes tienen que ver con seres angelicales que son destinados para una función en específico y son seres no olviden son creación de Dios son seres angelicales pertenecen al mundo espiritual a los ángeles ahora dentro de la clasificación si queremos avanzar un poco más hay ángeles que desarrollan diferentes funciones una de estas por ejemplo es la adoración permanente a Dios y que es la que Juan está observando en representación de estos seres estos cuatro seres vivientes son los que están en constante adoración al Señor este tipo de seres hasta ahí podemos llegar con los pasajes que hemos visto entonces la visión del interesante interesante esto fíjese en la línea del tiempo Isaías Ezequiel Juan y algo de Daniel que también ve el trono de Dios pero en Daniel no se ve la figura de los seres en actividad de oración pero sin embargo en Isaías Ezequiel sí en la línea del tiempo la figura del trono de Dios es la misma solo que cambian algunos elementos pero es la misma cuál es la figura de la adoración celestial la visión de la gloria divina es sentado en el trono recibiendo adoración recibiendo adoración a diferencia la diferencia cuál es que en la visión de Juan ahora se añade un escenario nuevo cuál es ese escenario nuevo los 24 delante de los 24 ancianos pero delante del trono los 24 ancianos que no lo ve Isaías y no lo ve Ezequiel Ezequiel y Isaías ven a Dios sentado en su trono pero lo ven en una adoración de los ángeles hacia Dios permanente en una actividad angelical delante del trono pero Juan ve algo más ve ahora un escenario nuevo donde está los 24 tronos que ya ya vimos que es que están también ahora añadiéndose a la adoración celestial o sea la adoración en el trono entonces es un episodio que tiene elementos ya antes mencionados pero que se añade algo nuevo que es la adoración de la iglesia redimida fíjese de toda la humanidad que se va a dar en el momento pues de la consumación de los tiempos al final de la apocalipsis o sea interesante la imagen la visión es interesante como se va a ver la adoración al final de los tiempos por ejemplo la iglesia está adorando al señor todos nosotros adoramos en la tierra pero todavía no lo adoramos en ese escenario espiritual que Juan está viendo en ese escenario espiritual todavía no lo adoramos pero los seres angelicales si lo adoran permanentemente nosotros en el escenario espiritual tal y como Juan lo está viendo todavía no lo adoramos en la gloria eterna no estamos todavía adorando en el mundo lo adoramos pero todavía en el mundo celestial todavía no va a llegar el momento en que lo vamos a adorar junto con los ángeles sí Juan lo está viendo está viendo el mundo espiritual lo está adorando en la representación de estos cuatro seres vivientes y también la iglesia representada en los 24 ancianos la iglesia universal no olvide está adorando o sea toda la creación está adorando lo espiritual y la creación de Dios en el sentido humano redimida está adorando eso es lo nuevo que Juan ve en el apocalipsis pastor César César dime en Ezequiel 10-20 también relata interpreta digamos los seres vivientes y me imagino que como son se habla de que los vienen me parece y como una fuerza digamos espiritual se ven como son como ángeles ¿no? y son que cuidan que cuidan creo que la fuerza sagrada de Dios me imagino eso tiene una misión pues ¿no? porque hay una clasificación en el mundo angelical ¿no? por ejemplo acá vemos los que están al lado del trono ejerciendo el oficio de adoración pero hay otros ángeles también que se mencionan en la Biblia ¿no? por ejemplo cuando fueron a sacar a Lot ¿no? de Sodoma fueron ángeles para liberar a Job a Lot pero también también veo que cuando Dios creó y puso el jardín de Edén creo que también había un guardián los querubines estaban guardando la entrada al paraíso ¿no? al Edén estos son otros ángeles otros ángeles hay ángeles mensajeros que son los que fueron a la casa de Lot y los que anunciaron a María anunciaron el nacimiento de Jesús y anunciaron a José también ¿no? entonces en el mundo angelical se puede ver categoría de ángeles ¿no? no que uno sea mayor que otro sino que ejercen diferentes funciones ¿no? con diferentes funciones Miguel el ángel Miguel ¿no? que Judas lo cita tomando en relación un libro de la asunción de Moisés que es un libro que no es canónico pero está dentro de la literatura judía donde se menciona que Miguel peleaba con sus ángeles por el cuerpo de Moisés ¿no? entonces se ve que hay ángeles que combaten ¿no? a favor de Dios ¿no? para que los planes de Dios se cumplan ¿no? en el caso de Miguel era el digamos el comandante de los ángeles de Dios en la figura de combatir ¿no? y así vamos a encontrar en la Biblia categoría de ángeles ¿no? entonces se puede clasificar en este caso los que están en la visión son ángeles que dan adoración permanente a Dios esa es su función ¿no? y que en algún momento se va a unir la iglesia ¿no? cuando entremos a la gloria celestial con un cuerpo sí pastor los ángeles son seres espirituales efectivamente ¿no? seres espirituales que son creados por Dios ¿no? no son autocreados sino Dios también los ha creado con funciones específicas ¿no? tareas específicas ¿no? y que tienen su posición también ¿no? ahí está ¿no? ya bien entonces este ahora los ojos ¿no? los ojos de estos seres angelicales ¿no? representan la sabiduría la capacidad que también tienen delegada por Dios lógicamente a los ángeles ¿no? la sabiduría que Dios les ha delegado ¿no? el mirar el observar ¿no? el conocer también ¿no? la totalidad de las cosas ¿no? también que todo está bajo control significaría lo que así es ¿no? y bien creo que ahí lo observó al comienzo al comienzo de la iglesia se pensó que estos ángeles se podían relacionar con la ¿cómo se llama? con los evangelios los cuatro evangelios ¿no? al comienzo los padres de la iglesia pensaron que se podía relacionar con los evangelios Mateo Marcos Lucas y Juan cada uno de ellos ¿no? sin embargo ya en la interpretación un poco más reciente se ve que son seres espirituales que cumplen funciones determinadas de la iglesia están junto al trono de Dios ¿no? y que tienen este tipo de delegación de parte de Dios porque si ve usted en los en los versos que continúan en Apocalipsis aparece la figura de estos seres en distintos momentos no solo aparecen en esta visión si no acompañan a Juan a empezar a mostrarle los juicios de Dios inmediatamente que observa Juan la visión del trono de Dios cuando empiezan los sellos capítulo 6 versículo 1 dice así ¿no? vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como voz de trueno ven y mira ahora ahora la voz de trueno de este ángel de este ser espiritual significa la autoridad o sea este ser viviente tiene la autoridad delegada por Dios para decirle a Juan ¿no? Juan ven y mira ¿no? es una una autoridad delegada por Dios ¿no? siempre la voz de trueno significa autoridad y también cuando aparece el segundo sello aparece el segundo el ser viviente que lo llama Juan y le dice que venga en el tercer sello y en el cuarto sello también o sea cada ser viviente tiene autoridad delegada por Dios para mostrar los juicios que se van a desatar en la tierra ¿no? entonces ahí está ¿no? la función de los ángeles en este caso los seres vivientes que están mostrando las cosas que van a suceder a Juan ¿no? muy bien voy a terminar pasándole un pequeño video corto nomás tres minutos duran sobre los cuatro seres vivientes ¿no? que me pareció interesante es bastante resumido pero muy importante la información que da ¿no? la Biblia para terminar ¿ya? y con eso ya terminamos y le dejamos su tarea que tanto les gusta hacer para la próxima clase ¿ya? yo le he mandado para hacer un resumen si hermana muchas gracias la investigación de los ancianos como cuatro seres vivientes esta era para más información personal y compartirla ya que le ofrecieron al padre lo cual demuestra demuestra la fe asientemente la realidad de Jesucristo junto con los veinticuatro ancianos tienen todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos según Apocalipsis cinco ocho las arpas se relacionan frecuentemente con la oración en el antiguo testamento así como con la profecía el incienso representa las oraciones de los santos por lo tanto los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos tienen en sus manos todo lo que los profetas han profetizado y por lo que los creyentes han orado todo lo que está a punto de suceder el propósito de los cuatro seres vivientes también tiene que ver con declarar la santidad de Dios y dirigir la oración y alabanza a Dios y de alguna manera participan de la justicia de Dios ya que cuando el abre los primeros cuatro sellos y envía a los cuatro jinetes a destruir sus voces poderosas como el trueno ordenan según Apocalipsis seis del uno al ocho los jinetes responden al llamado de las cuatro poderosas criaturas indicando el poder que ellas poseen ese poder se ve de nuevo en Apocalipsis 15 7 cuando uno de los cuatro desata las últimas siete plagas de la ira de Dios sobre la humanidad los cuatro seres vivientes son muy similares sino iguales a los de los capítulos 1 y 10 de Ezequiel y Isaías 6 del 1 al 3 son cuatro en número llenos de ojos tienen rostros como los seres de Ezequiel 1 10 tienen seis alas como se lee en Isaías 6 2 y ofrecen adoración como los seres de que se menciona en Isaías 6 3 diciendo santo 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 el señor de los ejércitos puede que no sean exactamente los mismos seres pero definitivamente son comparables y probablemente de la misma categoría en resumen estos seres son una orden exaltada de ángeles cuyo propósito es principalmente el de la adoración son muy similares a los seres de Ezequiel 1 y 10 Isaías 6 1 y en cierto modo están involucrados en la justicia divina de Dios ahí está cortito nomás en resumen de lo que se ha dicho muy bien hasta ahí vamos a avanzar hoy día sobre el tema de Apocalipsis he hecho el trabajo de poder con ustedes este a analizar así como lo hemos hecho buscar esta información en la antigua se han dado cuenta el método el método que estoy usando tomo un pasaje del Apocalipsis y trato de buscar pasajes que me traigan luz del Antiguo Testamento para entenderlo un poco mejor los relaciono y voy sacando mi interpretación y dentro del mismo libro de Apocalipsis busco información para ver cómo relacionarlo y puedo llegar a conclusiones más bíblicas que especulaciones ahora la próxima clase vamos a entrar a un tema bastante importante que usted va a tener que investigar también para que traiga la información la próxima clase le voy a preguntar primero a Henry y a David y a Daniela son los primeros que tienen que dar la información y a esta jovencita que no puede entrar porque este hubo problemas que vive en Piura Leila ajá Leila Leila Murillo Leila Murillo ella también por favor los que son del norte le avisan que se prepare con este con esta información que voy a buscar que tienen que buscar ahora mire el capítulo 4 que hemos leído de Juan versículo 1 empieza así después de esto mire y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que suderán después de esto en este momento en este momento del capítulo 4 se da inicio al tiempo de la tribulación ya es el tiempo que el señor va a desatar sus juicios en la tierra porque empiezan los sellos sello 1 sello 2 etcétera y empieza los juicios en intensidad a aumentar hasta las copas de ira y luego hasta el triunfo final entonces acá empieza la tribulación que se menciona en el capítulo 4 y Juan ve que en el trono de Dios ya está la iglesia en adoración Juan está viendo que ya los 24 ancianos representa a la iglesia en su universalidad en su conjunto que ya están en el trono adorando a Dios entonces acá hay un tema que vamos a tratar la próxima semana que tiene que ver con la tribulación o la gran tribulación que es el tema la gran tribulación tribulación siempre ha habido en todo tiempo de la iglesia pero va a haber un momento que se va se le conoce como la gran tribulación que es el tiempo final antes de la venida de Cristo ya vamos a ver si es que la iglesia como tal va a pasar el tiempo de tribulación que empieza con el primer sello y termina con el juicio de Dios en el trono blanco o no va a pasar algunos algunos comentaristas algunos estudiosos consideran que la gran tribulación la iglesia no va a pasar ¿por qué? porque toman este versículo de Juan 4.1 donde le dice a Juan Juan ven sube acá y mira y lo que Juan ve es ya a la representación de la iglesia en los 24 ancianos en el trono de Dios adorando y que ya no están dentro de todo el proceso de la tribulación pero hay otros hay otros comentaristas otros estudiosos que consideran que no la iglesia va a pasar por la tribulación o sea va a pasar en los tiempos de los juicios de los sellos de las de las trompetas de las copas va a pasar necesariamente va a pasar y hay otros que consideran que la iglesia va a pasar un poco de tribulación no todo pero un poco y a la mitad de la tribulación van a salir de la tribulación entonces quiero que usted investigue esas tres esas tres posturas teológicas ya sobre la gran tribulación cómo se va a dar en el asunto de la iglesia si la iglesia va a pasar la tribulación no va a pasar la tribulación o va a pasar la mitad de la tribulación ya investigue investigue usted busque fuentes confiables ya sabe siempre apunte de donde sacan la información para todos esto eso es para todos no 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 para todos no no los primeros que me van a decir o sea cuando yo pregunte quién quién buscó información los primeros son los que he mencionado ya pastor disculpe entonces usted que lo que le dio primero fue el 4 1 cierto que dice sube acá y te mostraré o sea buscamos fuentes al término de estas palabras que dice no el tema el tema es la gran tribulación ya esa es tienes que buscar información si es que la iglesia va a pasar por la gran tribulación o no va a pasar o solo va a pasar la mitad de la tribulación ya mencioné el 4 1 porque ahí inicia la tribulación el 4 1 se da inicio a la gran tribulación con los sellos entonces usted trae la información pastor yo investigué esto algunos consideran que si va a pasar por esto por esto otros consideran que no etcétera etcétera queremos información ya y luego y luego nosotros vamos a hacer nuestro estudio no centrado en la escritura haciendo comparación de versículos no etcétera etcétera y llegar a una conclusión ¿se entiende? no se entiende sí sí pastor sí entendimos totalmente perfecto bendecido sea tengan descanso duerman bien recobren fuerza para mañana hay un gran día mañana hay más chamba es el día que el señor ha hecho para ustedes alegrense y gocense en él ¿no? alegraos alegraos bendiciones bendiciones ¿no? lean su salmo antes de dormir ¿no? hay un salmo antes de dormir un salmo para dormir ¿sabes cuál es? salmo 4-8 ¿cuál es? en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová puedes dormir confiado es cuando no podía dormir mucho tiempo sí el que tiene pesadillas se levanta a la noche lea su salmo por eso tiene pesadillas lea su salmo antes de dormir ya no coma ya es muy tarde ya tome agua nomás vamos a orar y terminar la clase ese es para dormir y para levantarme para levantarse tiene que leer el salmo 1 no para levantarte ganarás el pan con el sudor de tu frente está bien está bien muy bien César despide nos fue con oración un 5 queridos padres señor mi dios todopoderoso gracias señor una vez más que estamos reunidos señor a través estudio señor no ando contando